¡Suscríbete al canal! Y la ha subido al canal, así que podéis ver como se consigue, que es esta de aquí Pero bueno, voy a enseñaros, porque necesitamos 75.000 de puntuación, 75.000 puntos en total Esto, hay bastantes recompensas antes que el tornado, pero, que el avión se llama tornado Pero si conseguimos el tornado vamos a poder volar por el mapa Aquí ya veis como podemos conseguir puntuación, pues bueno, si no lo sabéis, yo creo que ya lo sabráis Podemos disparar con la tecla del espacio a cosas como estas, que nos darían 10 de puntuación Y luego, pasando por estos aros, nos darían 15 Vamos a ver, ya ahí tendríamos 35, ahora 50 y podemos ir pasando y también disparar a esto La tecla del espacio, pues bueno, yo creo que será la misma que vosotros tenéis para saltar en móvil Si, porque la mayoría juegan móvil, pues tendríais que darle a la tecla de saltar Y yo creo que le disparáis, aunque no sé, seguro Pero bueno, ir consiguiendo aquí puntuación lo más rápido posible y hacer el mejor tiempo posible Porque también al final, luego está, al final está también lo de la ruleta Para el mechanical taste, que puedes conseguir por 500 llaves inglesas, puedes conseguirlo Entonces, yo pues ahora mismo no estoy haciendo la mejor carrera No le he pillado aún el tranquillo, pero esto si le pillas, por ejemplo, vas por aquí Que hay muchísimos aros, pues te puedes forrar a puntuación Entonces, puedes conseguir la mayor puntuación posible y ir sumando en carrera, en carrera Hasta conseguir 75.000 de puntuación, creo yo Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós